Parece difícil, parece imposible Pero no hay nada que impida que un sueño pueda cumplirse No hay nada que pueda apartarte del deseo de tu corazón No hay nada que venza la fuerza de una ilusión Por eso tú, tú puedes ser aquello que tú quieras ser Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer Tú puedes ser la estrella que brillando ves Tú lo decides Por eso tú, tú puedes ser tan alto como quieras ir Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti Tú puedes ser todo eso que te hace feliz Tú lo decides Parece difícil Parece imposible Pero no hay nada que cambie el camino que tú elegiste No hay nada que pueda apartarte del deseo de tu corazón No hay nada que venza la fuerza de una ilusión Por eso tú, tú puedes ser aquello que tú quieras ser Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer Tú puedes ser la estrella que brillando ves Tú puedes ser tan alto como quieras ir Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti Tú puedes ser todo eso que te hace feliz Tú lo decides Tú puedes ser Tú puedes ser aquello que tú quieres Tú puedes ser aquello que tú quieras ser Tú puedes ser el sueño que soñaste ayer Tú puedes ser la estrella que brillando ves Tú lo decides Tú puedes ser tan alto como quieras ir Tú puedes alcanzar lo que hay dentro de ti Tú puedes ser todo eso que te hace feliz Tú lo decides Tú lo decides Tú lo decides